¿Cómo ayudar a las personas que se encuentran mal, a las personas que sufren porque tienen alguna dificultad en su propia familia, consigo mismos en el ámbito laboral, porque han perdido a un ser querido o lo están perdiendo? ¿Cómo hacer que la relación sea un encuentro terapéutico que alivie el sufrimiento? El counseling es una forma de acompañar a las personas que se encuentran mal. Todos queremos ayudar a los demás. Espontáneamente nos salen fácilmente expresiones hechas, aprendidas, como por contagio, en la escuela, en la familia. Sin embargo, no siempre estas expresiones hechas, estos tópicos con los que respondemos, son eficaces y ayudan de verdad a la persona que está sufriendo. El counseling, que es difícil de traducir, decimos los que nos movemos en este campo, es una forma de relación de ayuda que sirve para que una persona competente, preparada, se acerque a otra que se encuentra mal, que está sufriendo por cualquier motivo y le acompañe a explorar lo que le pasa, a iluminar las dificultades que está atravesando, a identificar los recursos que tiene dentro de sí y que hay a su alrededor y quizás no esté aprovechando. Es una forma de acompañamiento para personas que se encuentran mal, que se puede aprender, se estudia. En algunos países es una profesión. En otros países, como el nuestro, se aprende para aplicarlo a profesiones que ya por su propia naturaleza son de encuentro y de ayuda a los demás. Es el caso de medicina, de enfermería, de trabajo social, de animador sociocultural, es el caso de los abogados, de los profesores, de quien quiere hacer de tutor o quien quiere ayudar también en otros roles de voluntariado y en la propia familia. Estudiar counseling es trabajarse a sí mismo, es acompañar a interiorizar un conjunto de actitudes, es entrenarse en unas cuantas habilidades de comunicación para conseguir que el encuentro sea una experiencia terapéutica, una posibilidad de iluminar, desvelar el mundo interior y conectar recursos y dificultades para ayudarse a sí mismo y ser más felices, tomar las mejores decisiones en situaciones complejas, discernir en medio de las oscuridades que nos encontramos y vivir también sanamente las dificultades que no se pueden cambiar. El counseling se aprende. Hay que desaprender, desaprender esas tendencias espontáneas y entrenarse en el difícil arte de escuchar centrados en la persona. Quien aprende a escuchar se convierte a sí mismo en medicina para los demás, porque la escucha tiene un auténtico valor terapéutico.